muy buenas bienvenidos a canal de edad bienvenidos a physics planet voy a ponerme los cascos que estoy sin preparar como siempre y vamos a continuar pescando estamos pescando a continuación de la anterior partida como veis llevamos 3 kilos a ver que me prepare siga preparando vale esto me estorba venga como estábamos con cangrejo de 7 y medio espera un momento que voy a quitar la agregación no ahí tampoco me gusta tío aquí abajo a ver ahí sí estamos pescando con cangrejo de 7 centímetros y medio cabeza de 25 gramos número 4 que es el número 4 es grandote es un anzuelo grandote estamos pescando más para sacar dinero llevamos 3 kilos con 0,22 está la cosa tranquilita ya veis 3 kilitos tampoco es que sea mucho está la cosa tranquila y no llevamos más yo creo que es por el número de anzuelo número de cabeza de el 4 pero igual no igual no tiene nada que ver no yo creo que no tiene nada que ver a ver qué tal se nota hoy os voy a enseñar las capturas que llevamos hasta ahora que serían primero de pesca serían cuatro mercas de 700 gramos 700 casi 800 y casi 800 llevamos un premio de 513 más 800 de vender la caña llevamos 1300 hemos comprado una caña nueva llevamos una caña que ésta es la 200 y la otra era la yesset 190 bueno creo que es el twister no lo he probado vamos a poner el twister a ver vamos a ver qué tal va el twister este habrá que llevarlo a una velocidad un poquito más elevada ¿no? este es de ese que hace con el cuacú noble oscilaciones hay! ahí está haciendo su trabajo uhhhhh cuidao eh cuidao lo que es el gardote eh yo creo que alrededor de los 800 más o menos como estábamos pescado a esta hora el primero muy bueno 839 me lo esperaba más pequeño la verdad entre 700 y 800 pero este pasa de los 800 así que genial este Twitter y así yo creo que no este más una velocidad un poco un pelín más rápida de lo normal que llevamos y que mueva que mueva la letra de atrás que mueva la cola del pez hace un simulacro este que pasa porque está arribado enseguida sube este ¿no? Twitter este yo lo dejo abajo ah pero bueno subirá por la velocidad vamos a probar a bajar un poco la velocidad la velocidad el clipper vamos a darle para continuar, praia 11 por cierto fatal venga vamos a probar otra vez, a ver si hay más suerte está la cosa bastante tranquilota eh, lo podemos lanzar cohetes la verdad uniforme vamos a ver, vamos a hacer un avance rápido estos vamos a dejar que baje ahora uniforme hasta la velocidad no lo pilla el dios no me gusta la verdad no me gusta esa velocidad a ver ahí bien vamos a lanzar otra vez hasta el final siempre lo mismo lanzar y recoger y lanzar el flotador pues ya tienes que andar esperando y tal ya hay de otra manera mira pero bueno la verdad que a mí me gusta este juego está muy bien la verdad vamos a ver que parejo llevaos lo que compre el cerada tío vamos a meter cucharillas vamos a meter cucharillas a ver que cucharilla llevamos vale cucharilla estrecha 21 gramos del número 3 hemos bajado del 4 al 3 es un poquito más pequeño este que el que llevamos ahora vamos a meter ah es un poquito más ahora vamos a meter a meter ahora vamos a meter a meter mira no vamos a meter ahora vamos a meter a meter vamos a meter a meter ¡Eh! Pico. Pico, pico. Pesa, pesa bastante, eh. Va a sacar al dute. ¡Uh! ¡800 justos, tú! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Qué casualidad, eh! Me quedó muy tan centrado en nosotros. Estaba yo mirando lo que está haciendo el otro con la caña. me gusta ver también pues como pescan los compañeros que hay por aquí, por la zona cada uno que metodología usa para ello perfeccionar lógicamente algo ha caído pero no sé el que está recogiendo pero es algo chelitito es pequeño ¿concha? ¿en serio, tío? ¿concha? ¿qué leches es eso? la primera vez que pesco una concha pesca una concha, tío he flipado he flipado colores la concha, tío cosa más rara me quedo flipado o sea, no había pescado una concha en la vida jamás 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 de los jamáses o sea, flotador venga, la última vez con la cucharilla estrecha esta es la nocturna, por cierto vamos a ver qué tal se menea no, no, no hay no hay tutia no hay tutia vamos a copiar este, me pica la curiosidad a ver qué tal a ver qué tal va el spinner 14 gramos y 14 gramos el número 3 15 gramos otra vez días de pesca horrible no estamos cogiendo nada y eso que la hora es la propicia la hora ahora mismo está tope vale, voy a volver a lanzar y vamos a hacer un tweet un tweet tuchín corto y a ver qué tal juega la concha me ha dejado flipado tío había visto una concha en este juego en la vida ni a nadie que haya sacado me tenía que haber dado algún logro por sacar una concha sumamente imposible muy difícil tampoco había visto a nadie que la sacara voy a dejar que baje esta sería la la óptima no sé lo que ha pasado se ha cortado se ha cortado el vídeo se ha cortado la grabación no sé lo que pasa esta sería la la uff dónde vas la óptima la cucharilla óptima para para el vas esta funciona muy bien para el clima ya soleado despejado despejado la vamos a volver a lanzar y vamos a pescar bien vamos a hacer bien la recogida que la hemos hecho un poco raro y 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 Venga, ahora sí Cayo Estaba viendo Estaba viendo que iba bien la recogida Es importante hacer los movimientos bien Es muy importante Estar concentrado y hacer los movimientos Para que el pez no se asuste O desconfíe Esta es la número 2 Es un poquito pequeña Es de las más pequeñas El 1 es el más pequeño 1 barra 0 es el más pequeño Otro, otro, otro Ya os he dicho que esta cucharilla es la más óptima para el día Muy buena, eh Muy buena Y casi los pies, ¿habéis visto? No sé cuánto quedaría 7 metros, 10 No, 10 metros yo creo No me he fijado la verdad Cuánto quedaba Pero quedaba muy poquita para recoger Era un lazo Pero bueno La mosca La mosca Cojonera Los cantos de pajar Se oyen bastantes Varios La rana Se oye también Los peces cuando saltan También se oye Tiene bastantes sonidos La verdad Que está muy bien Y no son sonidos De decir Joder, estridentes O que estén mal hechos También La verdad La verdad es que es un simulador muy realista Muy, muy, muy realista Lo único que le he hecho Que le La pera La pera La pera La pera le monero La pega que le pongo Es que Los viajes son muy caros Irte ¿Veis el chapoteo? Irte de aquí a otro mapa Es súper caro, tío Te pegaron unas clavadas De las guapas Es muy caro El mediarte De mapa en mapa Y bueno Los hagamos Por eso yo prácticamente Se casi siempre juego aquí Estuve una temporada Al principio Viendo Viendo distintos Dos mapas y tal Pero Buf Sale muy caro Y no estamos preparados Porque no tenemos equipo Para Para estar en otro En otro En otro En otro lago Cuidado, eh Que este Cuando se afloja Es que viene hacia ti Y se afloja el cabrito Tened mucho cuidado, eh Este pesa bastante ¿No? ¿O qué? No Pesa muy poquito La media tendría que ser de 8 Unos 8 kilos Para haber hecho bien En el anterior capítulo Pescamos muy poquito Pescamos 3 kilos 3 300 Algo así No 3 3 3 0 44 En el anterior capítulo Pescamos nada Muy poquito Y para que hoy Siga la rentable Pues por lo menos 8 kilos Tenemos que pescar 5 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 6 6 6 6 8 8 kilos Tenemos que pescar Hoy para Mira En los pies A menos de Mira, 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 mira 900 y pico En los pies, ¿eh? ¿Habéis visto? No lo hemos hecho ni 3 metros Estamos a puntico de pasar al nivel 22 Y para que salga rentable Yo solo Yo tengo una media Mínima De 5 kilos 5 kilos en media horita Yo estoy contento La verdad La verdad que sí 5 kilos En media horita Genial Sale Sale bien la media Algo no molestando un poquito Parece que no hay suficiente espacio en el lago para Para los dos Que me pone la caña en la cara Estaba ahí luchando un poco con el pez Así que se lo voy a perdonar Venga, otro lance Y el último Que está Con esta cucharilla Cambiamos Vamos a cambiar a la dorada La dorada No sé si Tendrá mucho éxito Pero Aquí muchas veces dices Va, esto no va a funcionar Luego tiras y pescas Es un poco Hay que probar Hay que probar Si no pruebas Nunca sabrás Lo mejor es probar Porque hay veces Que una cucharilla va muy bien Y hay otras veces Que va fatal Ahora estamos pescando Con esta bastante Yo casi que no la cambiaría Porque cuando pican Y están pescando grandes No la cambiaría No la cambiaría Mira que un poquito nos queda Para pasar de nivel 807 Gramos Genial No voy a cambiar nada Porque ahora la cambio Y digo Va, no pesco nada Voy a volver a poner la anterior Ya no pescas igual Ya no se pesca lo mismo Ya no se pesca igual Lo que sí estoy muy contento Es que estamos pescando Con peso Dentro de nuestros límites Bastante bien Compramos esta caña Porque puedo De 10 a 30 gramos Perdón De 10 a 30 gramos De 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 febu Cucharilla Hasta 30 gramos Señuelos Hasta 30 gramos Cabeza de allí Hasta 30 gramos Así que contento Porque me gusta pescar Con 21 gramos 25 gramos Va muy bien Yo creo que en este lago más No 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 es necesario No es necesario Porque este es el primer lago Este es el lago en el que se saca dinero Y al ser el primer lago Tampoco No hay peces grandes O sea No te hace falta más aparejo De Llevar más Llevar más de 20 gramos Yo con 20 gramos Suelo pescar bastante Bastante bien Se me da bastante bien 14 gramos También Bastante bien Pero a mí Personalmente Me gusta pescar Con un poquito más de peso De lo De lo normal Un poquito más ¿Por qué? Porque me gusta que el aparejo Este en el fondo Que no esté en superficie Que esté en el fondo Que esté hundido a tope Y con 21 gramos Pues se mantiene abajo Es lo que a mí yo quiero Bueno, estamos en 9 kilos y medio Casi Casi 10 2 minutos Minuto y medio, perdón Para la media hora ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? No lo sé No lo sé Bueno, me he desconcentrado totalmente No sé ni lo que he hecho en la recogida Si he hecho twin bies Si no lo he hecho No sé lo que he pescado No sé cómo lo he pescado Vamos a poner la durada A ver qué tal Ya os he dicho que hay veces Que no pescas nada con ella O pescas el copón Depende del día del momento Me gustaría subir a 20 El nivel 22, tío Vamos a subir enseguida Nos queda nada más hoy Nos queda Un suspiro Nos queda muy poco Espera que soy 30 9 kilos 449 Lanzar, lanzar, lanzar y lanzar No queda otra Antes he pescado una ostra No, una concha Una concha No parece muy pesado Sí, igual sí 600, 700 650 Queda muy poquito, tío Mira, hemos hecho el reto Un minuto más tarde El reto de los 10 kilos Un minuto un poquito Un minuto más tarde De los 30 De los 30 De los 30 minutos Así que lo podemos dar Por hecho perfectamente La verdad es que hemos sacado Peces grandotes Otro Este sí es callero Cuidadito Este sí es callero Este sí es callero Compañeros Guau Así que nos quedan dos peces No nos quedan más Venga Venga, el último lance Y lo dejamos aquí Y a ver si en el siguiente capítulo Subimos de nivel Bueno, sí Sí, no veo No veo No veo problema La verdad No veo problema En el siguiente capítulo Va subiendo de nivel Lo veo bastante Bastante fácil Está A un par de peces Así que os mando un saludo Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Un ratillo Y nos vemos en el siguiente capítulo Así que un saludo Y adiós